Me pidieron... Acuérdate, dale. No hay problema. Están siete, primero. Siete y el de Picún, el de Plaza de los Tres. Siete, dos, siete, tres, siete, cuatro. Las arreglaban la catera, ¿no? Y la pintura, ¿qué quedó? O no hicieron pintura. Largaron el premio diario La Mañana. Sale rápidamente a hacer la delantera. Cinco, estira cuerpo de ventaja sobre cuatro, uno y siete que van a buscar el puntero. Abierto, va rápidamente el número tres. Van a empezar a todo, lucha en la delantera. Cinco por el interior, tres por el exterior, luchando por la primera colocación. Luego siete, cuatro y uno. Van a hacer el ingreso al tiro derecho final. Lo están haciendo en estos instantes. Por el lado exterior, luchando la carrera, el tres. Estira cuerpo de ventaja sobre el cinco, que insiste en busca del puntero. Luego cuatro, siete y uno. Último, doscientos metros de una prueba. El tres, estira ventaja sobre el cinco. El cuatro, recarga por el lado exterior y el siete. Último metro. El tres, capitata de abriliano con el cuatro, incluyendo el amico.